en cómo justamente se fue desarrollando en Paraguay estas alternativas de los medios de pago. Sí, así mismo. Bueno, nosotros, como ustedes saben, hoy en día nosotros tenemos varias opciones de pago. Hoy tenemos el efectivo, la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, las transferencias, los giros que se hacen a través de las diferentes billeteras. Ahí tenemos una gran cantidad de billeteras ya en el mercado que tuvieron su impulso justamente con la pandemia, como hablábamos recién, los cheques, y bueno, hay otros, el famoso te pago, te voy a pagar, te aviso que te pago. Y bueno, quería hablar un poquito de lo que es QR. Alfredo hablaba de lo que tenía que ver con la parte financiera, con la inclusión financiera, con la pata financiera de los bancos y cómo eso se asocia a la tecnología. Nosotros realmente con QR estamos viendo una explosión en los últimos meses, en el último año, porque es un producto súper nuevo y ahora vamos a mirar un poquito los números. Pero antes de mirar los números, queríamos empezar un poco contando cuáles son las grandes ventajas, cuáles son los beneficios que tiene pagar con QR. Aquello que todavía tiene esa duda, bueno, lo primero es la agilidad. Realmente es algo que es súper rápido. Uno directamente abre la aplicación de su banco, pone su... En algunos tenemos la identificación facial, otros, por un tema de seguridad, prefieren poner un PIN. Ya directamente pueden escanear el código QR, que puede estar en un QR, en una imagen física, estática, como le llamamos nosotros, o en un POS. En cualquiera de los POS, nosotros tenemos más de 50 mil POS en la red de bancar, cualquiera de esos POS acepta los pagos con QR. Entonces, súper ágil y súper rápido. Es fácil, es práctico. Lo tercero, la seguridad está avalada. Nosotros tenemos certificaciones PSI, que no quiero entrar tanto en tecnicismo, pero PSI es básicamente el regulador o la gran regulador de los temas que tienen que ver con seguridad al momento de pagar. Y ahí para que tengan una idea, por ejemplo, de que hablamos con PSI, en los POS a veces te desordenan los numeritos al poner el PIN. No sé si a veces les pasó alguna vez eso, cuando vas a poner el PIN... Sí, a la pinta. Uno tiene donde tiene que estar. A mí me suelen retar por eso, pero eso, por ejemplo, esas son técnicas de seguridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando vos apretás queda la huellita ahí. Entonces, al estar desordenados los números, ellos no tienen forma de hacerte un fraude. O sea, nadie tiene forma de hacerte un fraude. Entonces, PSI es la norma que certifica. Ahora que una entidad tiene que certificar, bueno, en bancar estamos certificados. Es una norma internacional, ¿verdad? QR es aceptado masivamente por los comerciantes. Hoy nosotros tenemos casi 20.000 comercios que ya aceptan QR. No requiere un contacto físico, ¿verdad? Si bien ahora estamos un poquito mejor, yo creo que otra de las cosas que nos dejó la pandemia es no tener tanto contacto físico. Entonces, creo que es una buena noticia y es mejor tener un poquito de esa distancia al momento de pagar, ¿verdad? También aporta la inclusión financiera, ¿verdad? Lo que hablábamos recién, tuvimos un crecimiento muy importante en la inclusión financiera con el crecimiento de las billeteras y los desembolsos de P2O. Pero también tenemos un desafío muy grande para adelante que tiene que ver con la bancarización, ¿verdad? La inclusión financiera es una cosa, pero también la bancarización es importante para que las personas no solamente sean, entre comillas, incluidas financieramente, sino que tengan acceso a todos los productos de la banca, que tengan acceso a los créditos, a los seguros, al ahorro. Todos esos son productos que realmente son importantes que todos tengamos. Y lo último, y creo que es lo más importante, creo que uno por ahí en el día a día, una de las cosas más importantes siente mucho es que nos hace falta tener la billetera, ¿verdad? Y acá yo escuché ya varias historias relacionadas a esto. Por ejemplo, la persona que sale a trotar y quiere parar a comprar una botellita de agua, el fin de semana cuando uno no sabe dónde dejó su billetera, bueno, no hace falta tener la billetera a mano para pagar un delivery, o cuando vamos a un lugar y no queremos llevar plata con nosotros, llevamos solamente el celular y con el celular podemos comprar todo, ¿verdad? Entonces, estos son un poco los grandes rasgos, los beneficios que nosotros vemos hoy. Especialmente la cantidad de transacciones que nosotros tenemos por mes, desde el lanzamiento de QR hasta la fecha, ¿verdad? Y fíjense lo que es el crecimiento, ¿sabes? Es realmente impresionante. Nosotros normalmente comparamos nuestras cifras contra el año pasado, pero contra el mismo mes del año pasado, acá no tiene mucho sentido comparar, porque fíjense que si comparamos febrero contra febrero del año pasado, vas a comparar 390 mil transacciones contra 5 mil, los porcentajes te van a salir altísimos. No, explotó. Así que empezamos a compararnos mensualmente, acá el desafío es crecer todos los meses, fíjense que en marzo la proyección ya es de 500 mil transacciones, para nosotros, a nosotros no nos deja de sorprender esto. ¿Qué hubo para ese salto tan grande a partir de diciembre de 2021, según el análisis que ustedes tienen? Sí, nosotros empezamos a ver que la persona que utiliza ya solo utiliza QR, o sea, cada vez usas menos el plástico, ¿verdad? Al comienzo, cuando ven la curva un poquito más plana, lo que veíamos era que la gente empezaba a usar QR, pero en realidad seguía prefiriendo el plástico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizás la persona que le cobraba al cajero no sabía cómo cobrar, no sabía cuál era la opción de QR, etc. Hoy te pasa que le decís al cobrador o al dueño del post, le decís te quiero pagar con QR y es como que saca pecho, ¿verdad? Y te dice sí, claro señor, ¿verdad? Claro que yo sé cómo cobrar con QR. Entonces se invirtió un poquito eso. Desde el punto de vista del comerciante, básicamente viene de una presión del consumidor. O también el comerciante ha descubierto, digamos, los beneficios de esto. ¡Gracias!